Hacia la década de los 70, en España llega la democracia. En el ámbito musical, las notas más destacadas fueron la explosión de la música de baile y el imparable éxito en España de la llamada canción del verano. En la segunda mitad de los 70, uno de los fenómenos más recordados es sin duda el llamado de estafen, que llegó a nuestra pantalla tras la desaparición de la censura, tanto en el cine como en la revista. Musicalmente, la década estuvo dominada por un grupo cuyo triunfo en Eurovisión catapultó a la fama, a bar. Se convirtieron en los reyes de las listas, mientras la música seguía imponiendo su ley en las discotecas. Aquí, en nuestro barrio, en La Galga, se comenzó a abrir la galería y se pagaba por horas y minutos de agua. Comenzamos este repaso a la década de los 70, con la señorita Ana Saray Díaz Martín. Luce un trato de novia del año 1970. Perpresidente a la señora Nieves Cabrera Piñero. La modista fue Doña Ilva Paz. Como anécdota, la boda se celebró un día de los enamorados, un 14 de febrero, muy lluvioso en La Galga. Llovía tanto que tuvo que ir Antonio Cabrera con el jeep a buscarla a su casa en el Lomo Llano. Un fuerte aplauso para la señorita Ana Saray Díaz Martín. Continuamos con el siguiente traje de novia. La señorita Yaisa González Rodríguez luce un traje de novia del año 1972. El traje pertenece a Doña Loira Paz Hernández. Los tiempos cambiaban y los trajes confeccionados se iban poniendo cada vez más de moda. Este traje se compró confeccionado en almacenes de extinción en Santa Cruz de la Palma. Se nota aquí que Doña Loira ya iba para Peluquera, ya que cuando se vio peinada no le gustó como le quedó y llegó a su casa y se cambió ella misma al peinado. Un fuerte aplauso para la señorita Yaisa González Rodríguez. Vamos a ver ahora unos trajes de fiestra comadrina. La dueña del traje es María Concepción Feliciano. Fue madrina en la abuela de Raquel. El traje fue comprado en Santa Cruz de la Palma. Un pequeño inciso, por favor. No tiene nada que ver con este evento, pero bueno, es una nota de la policía. Aplausos para Aries. La señorita Rosana López Hernández. ¡Aplausos para Aries! ¡Aplausos para Aries! ¡Aplausos para Aries! Luce un traje de Antonia Rosa Hernández Cabrera. Es un traje de madrina del año 1976. Fue confesionado por Antonia Rosa Hernández en un curso de corte impartido por Margot y Barrio Hernández. ¡Aplausos para Aries! 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 Continuamos con los trajes nuciales. La señorita Kirian González Guerra luce un traje de novia del año 1976. El traje pertenece a Doña Marillola Rodríguez Rodríguez. ¡Aplausos para Aries! ¡Aplausos para Aries! ¡Aplausos para Aries! Una vez más, nos volvemos a encontrar un traje ya comprado, confeccionado en confección Escarcicio de los Llanos de Aridane. Como anécdota, el cura llegó tarde a la boda porque se le presentó un entierro. También se estaba preparando la calle de San Bartolomé para ponerle su primer asfalto y estaba llena de piedras y arena. De eso dan fe los zapatos y bajos del traje. Un fuerte aplauso para la señorita Kirián Goyzales-Mérez. Continuamos con el siguiente traje nucial. La señorita Paula Hernández Barreto luce un traje de novia del año 1972. El traje pertenece a doña Carmen Nieves González Cabrera. Y la modista fue doña Celina Hernández. El traje es... Bueno, como anécdota de la boda, se casaron en las nieves y el entonces futuro esposo de doña Carmen Nieves aún no conducía a las guaguas. Doña Carmen tuvo que subir caminando el camino desde su casa hasta la carretera en el barrio del Granel. Un fuerte aplauso para Paula Hernández Barreto. Vamos a ver dos trajes de fiesta y madrina de la misma época. La señorita Rosana López Hernández. Bueno, está en proceso de audio, pulsando en directo. Pues continuamos con Andrea Gómez Barreto. No está preparada, ya está preparada. Ah, pues volvemos con Rosana. La señorita Rosana López Hernández. Un fuerte aplauso. Lleva un traje de Diego Escolga Hernández Cabrera. Es del año 1978. Fue comprado en los almacenes de distinción, pero los ausen. La señorita Tamara Hernández Hernández. Lleva un traje de Ángela María Concepción Hernández. Fue comprado en almacenes de distinción, pero este sí fue en Santa Cruz de la Palma. felicitaciones, de la María Concepción Hernández. Gracias.